Hola a todos mis seguidores de nuestro canal de YouTube, Dios me los bendiga, mi nombre es Aníbal Guerrero, precandidato a diputado del Circuito 8.3. El Circuito 8.3 compone los corregimientos de San Felipe, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Betania, Bellavista y Pueblo Nuevo. En el día de hoy iniciamos una serie de videos en nuestro canal de YouTube para que tú que eres lector de esas comunidades, de esos corregimientos, sepas cuál será el pensamiento de tu precandidato cuando lleguemos a la casa de Justa Rosemena que es el Palacio Legislativo como diputado. Voy a iniciar diciéndote que como abogado lo primero que haré cuando llegue a la Asamblea Nacional de Diputados es revisar todas las leyes que tengan que ver con la corrupción. Quiero explicarte un poco tú que no eres abogado. El problema más grande que ha tenido Panamá no es los alimentos, no es la educación, no es los medicamentos, no es el combustible. El problema más grande que ha tenido Panamá es la corrupción. Si nosotros combatimos la corrupción habrá dinero para educación, habrá dinero para salud, habrá dinero para todas las necesidades que un pueblo necesita. Es por eso que yo te invito, que te comparto que todas aquellas personas que tú aspires a que lleguen a la Asamblea de Diputados como diputado, mírale el currículum, mira su trayectoria de forma tal que cuando tú lo elijas y la persona salga postulada no te arrepienta posteriormente. Nosotros vamos a analizar las leyes porque los diputados actuales han hecho leyes que siempre los procesos legales quedan en impunidad. Una de las leyes relacionadas a las campañas electorales prohibiremos que toda persona que pertenece a un partido político se postule como independiente. Independiente es que no tenga afinidad con nadie. Independiente es que cuando llegue a la Asamblea de Diputados la persona pueda legislar libremente. Nos enfocaremos en las leyes de la corrupción. Modificaremos la ley del Tribunal Electoral de cómo se postulan a los candidatos. Arreglaremos aquellas leyes del huega vivo, ya que los mismos diputados la han creado para que haya una puerta de salida, para que siempre los casos queden en nada. Modificaremos las leyes que tengan que ver con el derecho penal de los magistrados de los diputados, donde los diputados juzgan a los magistrados y los magistrados a los diputados. Vimos un caso sonado de un diputado que se decía que había violado a una persona y como la ley dice que dos terceras partes de los magistrados se necesitan para que sean condenados, no se condenó. Estas incongruencias de la ley son las que yo como diputado estaré llevando a la Asamblea, pero necesito de tu apoyo para llevar a la mayor cantidad de diputados a la casa de Justa los Semenas. Necesitamos que todos esos pésimos corruptos que tienen más de 25 años, 30 años en la Asamblea, haciendo un negocio, es hora de sacarlo. Tú que perteneces a San Felipe, Calidonia, Betania, Curundú, Ancón, Pueblo Nuevo, Calidonia, te pido tu apoyo que para poder llegar yo a la casa de Justa los Semenas y empezar a corregir este país. Bendiciones.